Gracias por ver el video. ¿Cierto? Pero la declaración en el cíclico, ¿qué es obligatoria en el Perú? Conozco obligatoria. Como declaración mundial internacional, yo no tendría que tomarla. Obviamente, de la declaración en el cíclico se han tomado cosas para elaborar los documentos también. Entonces, ¿qué pasa en el Perú? El reglamento de 6.5 del Perú, en las primeras páginas nomás dice, el investigador tiene que regirse bajo lo decretado, lo dictado, lo dictaminado en la declaración en el cíclico. Última versión. Entonces, si está en la ley de Perú, dice que tiene que cumplir la declaración, tiene que cumplirla. Primer documento. Segundo documento, la ley general de salud. La ley general de salud habla de muchísimas cosas de la salud, y entre ellas habla de la investigación, de los derechos de los cocientes, y cuando la investigación dice, la investigación se hará respetando la declaración en el cíclico. Entonces, la declaración en el cíclico ya está en dos documentos de ley en el Perú. Entonces, es obligatorio cumplirla. Para poder cumplirla, tengo que conocerla. Si otro puede decir, ah, yo he investigado así, pero no sabía. Ah, no. Entonces, otra característica de la ley. Tú puedes decirle al juez que no la conocías, que no la leíste. Le puedes decir al juez y te va a decir, ah, sí, o que sí, doctor, usted no sabía la ley, entonces no es culpable. ¿Puede decirte eso, juez? No, porque la ley, una de las características de las leyes es que se reconocen conocidas por todos. Entonces, a diferencia de las declaraciones de los otros documentos, la ley es que cumplirla sí o sí, porque si no, uno tiene que atenerse a las consecuencias. Y el tercer documento donde está la obligatoriedad de cumplir las declaraciones del cíclico en el Perú es el Código de Ética del Colegio Médico del Perú, que dice que cuando vas a hacer investigación, tienes que respetar todos los postulados de la declaración del cíclico. La declaración del cíclico empezó chiquita, ahora tiene 37 parágrafos. Ahora, en la actualidad, la última revisión, que es la del 2013, de Fortaleza Brasil. Y entonces aquí tienen un esquema de cómo es que han empezado a desarrollarse las normas éticas internacionales. Ven, ahí están en el mundo, fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos. Ahí está Nuremberg, ven, que es el primero río en el mundo, 147. El CINCI, 1964. El documento de SIOMS y de la Organización Mundial de la Salud, SIOMS, 1982, el primero. La guía de buenas prácticas clínicas, Japón, Europa, Estados Unidos, 1990 empieza, pero en realidad ya empieza a elaborarse, pero se inicia las buenas prácticas clínicas y se empieza a aplicar, acá está, en 1996-97. Aparece en la directriz. Documento de las Américas, que es más o menos una idea de lo mismo, de la guía de buenas prácticas clínicas en el año 2005. La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en el año 2005 también. Bien, y por acá están los documentos de Estados Unidos, donde está Belmont, el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos también. Entonces, vemos cuántas fuentes de orientación a la ética de la investigación tenemos. Son muchas, ¿no? Guías internacionales y sus reglamentos, protocolos, declaraciones, tratados, códigos de ética, leyes locales, ahí tenemos una. Procedimientos operativos estandarizados, que hay que cumplir. Y entonces, miren más o menos cuántos documentos creen que hay actualmente. Ya vimos cuál es obligatorio cumplir acá, ¿no? ¿Y en qué se ha basado? Más o menos tenemos 85 días. Yo les pedí tres. En la primera pregunta. Bien, el Perú ya está entonces, Regulamiento de Necesarios Clínicos, segunda parte de la pregunta uno. Y ahora vamos a recordar cómo son los estudios de investigación. Y entonces sabemos que cuando el investigador va a modificar algo, va a ser experimental. El investigador va a modificar algo, sino que es experimental. Y esencialmente va a convertirse en un ensayo clínico. Si no hay modificación o exposición de los participantes a alguna, digamos, algún estímulo o algo, entonces va a ser un estudio observacional, ¿cierto? El estudio observacional con grupo control va a ser analítico, deporte, casos y controles. Si no tiene grupo control, cae en la categoría descriptivo, reporte de casos, serie de casos, estudios psicológicos. La evidencia que obtengo con los estudios de investigación va a ser mucho menor, obviamente, si es la opinión experta, reporte de casos, series, estudios de casos y controles. Y lo que va a tener mayor evidencia científica van a ser los estudios clínicos aleatorios y controlados. Y obviamente la revisión o el metanálisis de estos va a ser mucho más todavía. ¿Quiénes participan en los estudios clínicos? ¿Por qué necesito mirar esta diapositiva? Porque tenemos que orientarnos dónde estamos cada quien en este escenario, digamos. Entonces, ¿quiénes van primerito? Las personas, los seres humanos que van a participar en estas investigaciones. ¿Por qué dicen voluntarios? Porque ya después de los médicos nazis se supone que no puede obligar a nadie a participar en investigación. Todos los que participan tienen que ser voluntarios. Los voluntarios pueden ser sanos o enfermos. ¿Está bien? De la ría, voluntarios sanos o enfermos. ¿Ustedes pueden participar en un ensayo clínico? Se supone que están sanos. ¿Pueden participar? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué ensayo clínico? ¿En qué fase de investigación pueden participar los voluntarios sanos? ¿En qué fase de investigación pueden participar los voluntarios sanos? En la fase 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fase 1 de la investigación? ¿En los medicamentos? ¿En qué consiste? ¿Por qué voy a aprobar en estos voluntarios sanos? Él ya dijo que sí. Vamos. Se ofrece voluntarios sanos. ¿Voy a buscar eficacia y seguridad? ¿De qué cosa? De un medicamento nuevo que estoy investigando para algo que está pasando de la fase preclínica de experimentación con animales de laboratorio recién por primera vez en los seres humanos. Entonces, si estoy investigando un medicamento para el asma, por ejemplo, ya lo probé con los animalitos, dije ya, efectivo es mejorar el bronquio espasmo en el macaco resus, qué sé yo, tal, tal, para la dosis tal. Y entonces, ¿cómo le empiezo a dar a los pacientes? ¿De frente les pongo a los pacientes con asma? No puedo. Tienen que entrar a un ensayo clínico. Y en la fase 1, ¿a quién voy a reclutar? A los voluntarios sanos. No tienen asma, pero en ellos tengo que probar si esto está dosis. La más chiquita que provee con los animales, en fase de inocua, no lo va a matar al paciente. Entonces, los voluntarios sanos son bien, no crean que es fácil ser voluntarios sanos. No se pueden morir ahí, ¿no es cierto? Porque es la primera vez que se va a probar un medicamento con ellos. Y entonces, ¿qué? Han muerto algunos. Y entonces, estos voluntarios sanos son aquellos a los cuales son los únicos a los cuales yo, además, ¿qué tengo que hacer? Además, muchas gracias. Eres un héroe, te estás sacrificando por la humanidad, por los pobres pacientes. Además, solamente le puedo dar las gracias. Darle un diploma, ir de esto. Participación, le hago un monumento ahí en la entrada, si se muere. No, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer con los voluntarios sanos? Pagarle, ¿no es cierto? Mínimo, tengo que pagarle. Pagarle lo mejor posible porque están poniendo un pellejo, literalmente, a ver si estos medicamentos más adelante van a ser eficaces o efectivos en controlar el asma cuando ya lo prueben y en la siguiente fase es en los pacientes. ¿Hasta aquí se entendió? Entonces, ¿quiénes son los más importantes en la investigación? Los pacientes, los voluntarios. ¿Pueden ser sanos o enfermos? ¿Y por qué los ponemos primero? Porque ellos, pobrecitos, siempre estaban al último, ¿cierto? Se hicieron investigación y en los últimos lo que se pensaba era en los pacientes. Ahora no, son los que van primero. Y toda la ética de la investigación, toda la función del comité de ética va a ser en base a qué? A velar por qué. ¿A quiénes van a cuidar? ¿A los investigadores? ¿A los patrocinadores de la industria que ponen la plata para hacer la investigación? ¿A la investigación? No. ¿A quiénes van a cuidar? A los participantes de la investigación. Va a velar por sus derechos, sin estar, que no los atropeen, que no los use. En fin. Seguimos, ¿quién? La institución. ¿Quién va a estar dentro de la institución de investigación? El equipo de investigación. ¿Con quién? También con el investigador principal, IP, subinvestigador. Puede haber enfermera, coordinador de estudio, laboratorista, farmacéutico. Un comité, alguien que va a velar por el quality assurance, que es el aseguramiento de la calidad de todos los procedimientos que se vayan a hacer. El comité de ética está dentro de la institución, que es el que va a realizar el protocolo antes. Y esa es otra de las preguntas que tenían por aquí, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que por ahí hay una pregunta? Chicos, si alguien se pone borradex, así me he escrito todo bien, yo lo voy a trabajar ahí, ¿ah? Yo les dije, no se usa borradex. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, antes que yo diga. Ahora vuelves a escribir todo lo grabado que le he escrito, lo vuelves a escribir. Entonces, la otra pregunta acá, ¿qué decía por ahí? La pregunta 7, decía, antes de empezar la investigación experimental, eso es experimental o no, cualquier investigación experimental, pero experimental o obligatoriamente, el protocolo debe ser revisado y aprobado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta correcta? Comité de ética de la investigación. Si el comité de ética no te aprueba el protocolo, no puedes empezar a hacer la investigación. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, y además, ¿quién más está en los ensayos clínicos? El patrocinador, que pone la plata, que puede ser el mismo investigador, que tiene mucha plata. ¿Qué más? Depende del patrocinador, los monitores, los monitores que van a verificar que el investigador no le está inventando datos, que no le está contando cuentos, que los pacientes realmente están bien, que los reportes de los pacientes se están llenando adecuadamente. La CRO, ¿cuándo? Cuando no hay, digamos, el laboratorio Saqueda, de Japón, no tiene una filial en Lima, pero quiere hacer una investigación en el Perú, ¿qué hace? Entonces, contrata a una organización que se llama Organización de Investigación por Contrato, que es decir, las empresas están ahí, CRO, en español es OIC, y entonces, ¿qué van a tener también ellos? Monitores, monitores. Las autoridades regulatorias, ¿por qué? Porque alguien más tiene que cuidar porque los pacientes no sean dañados. ¿Qué pasa si pasa algún problema? ¿Ante quién te denuncio? ¿Quién va a dar las sanciones? La autoridad regulatoria. ¿En el Perú quién es? El Instituto Nacional de Salud está encargado de mirar todos estos aspectos de la ética de investigación, y de las entidades clínicas, y de la investigación general, a través de qué oficina? La OJIT, se llama O-P-I-T-T, Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, por fin. Entonces, la OJIT al final va a ser quién va a autorizar lo que se denuncio, ¿sabes? Y tiene una página web, en la página del Instituto Nacional de Salud, y ustedes ingresan y ven todos los desempeños que se están haciendo en el Perú. ¿Quién es el investigador principal? ¿En qué lugar se está haciendo? ¿Cuál comité ética lo provoca? Todo, todo, si fue rechazado, si ya no, si ya ha sido suspendido, el diseño clínico, bueno, todos los datos están ahí. Entonces, la definición es esta que les dije, está en el regreso del diseño clínico, el que es el Perú, salieron de la guía de buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de la Organización, están las definiciones, quién es el investigador principal, quién es el investigador, persona responsable de la condición de un estudio, patrocinador, individuo, compañía, institución, que administra, no trono, financia el estudio, está la Organización de Investigación por Contrato, el Comité de Ética de Investigación, organización independiente, que se puede llamar en algunos lugares, Consejo de Relación Institucional Regional, porque hay lugares en el mundo donde hay un solo comité para toda una región, integrada por profesionales médicos, científicos, miembros no médicos, no científicos, y la responsabilidad del Comité de Ética es asegurar la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los seres humanos involucrados en el estudio, y proporcionar garantía pública de esa protección a través, entre otras cosas, de revisar el protocolo, la capacidad de los investigadores, lo adecuado de las instalaciones donde se va a hacer la investigación y el consentimiento informado. La autoridad regulatoria, ya vimos quién, en el Perú, Instituto Nacional de Salud. Y ahora tenemos que revisar los requisitos para que la investigación clínica sea ética, y me parece que tenía otra en la pregunta, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, decía, mencione al menos tres requisitos de ocho que son los obligatorios para que la investigación clínica sea ética, ¿no es cierto? Y esto está tomado de quien hizo la propuesta, y se tiene Emanuel, que es guionistista, que trabaja en la Universidad de México, en el Estado de Perú, varias veces, dando referencias, y su primer artículo fue de siete requisitos éticos, pero el valor actual es de ocho requisitos, y el primero que ha puesto, que antes era valor, ahora vamos a mirar cuánto es el primero. Entonces, los requisitos éticos no evalúan la ética de las acciones individuales del investigador, ni no contravienen ninguna de las disposiciones de todos los documentos, no va en contra de la acción del SINCI, de reglamentos clínicos, de la idea de una práctica. Clínica, de la organización de gestión, y vamos a mirar cuáles son. Son ocho requisitos, y el primero es relación de sociedad colaborativa. ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer una investigación en mi comunidad, que sea de Agustino, por ejemplo, entonces, debería investigar algo que esa comunidad necesita para tu universidad, no algo que le va a servir a otros, sino a ellos, que lo voy a utilizar a ellos. Eso es el primer requisito ético. Segundo, que tenga valor la propuesta y la gestión, que es toda importancia social, científica o clínica. El uso, por qué es importante que mi proyecto tenga valor. Porque voy a determinar el uso responsable de recursos, dinero, espacio, tiempo. Asegura que no se ponga riesgo a los sujetos, símbolos ideales, beneficio personal o social, que evita la explotación. Validez científica. No es técnico aceptar un protocolo mal diseñado, que conduce a resultados científicamente poco confiables. Para ser ética, la metodología debe ser válida y prácticamente realizable. Debe tener un objetivo científico claro, un poder suficiente para probar el objetivo, el plan de análisis de datos de los símiles, validez, condición previa, exigencia, que no hay que negociar. ¿Y cómo hago esto? ¿Y qué parte de mi protocolo de la vida? ¿Y métodología? ¿Y específicamente en cuál? ¿Cómo le voy a probar la validez científica de mi estudio? ¿En métodos que voy a poner? ¿Cómo probar la validez? ¿Qué parte de mi protocolo? ¿Qué parte de mi protocolo? ¿El criterio de decisión? ¿Qué? ¿El criterio de decisión o de decisión? ¿Qué es lo que se llama? ¿Otra cosa? ¿El análisis de los resultados? El análisis de los resultados, pero antes de analizar lo que tengo que yo escribir. Yo analicé mis variables. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No lo han visto, no? Se llaman estadígrafos estadísticos, ¿Qué más? ¿Qué dicen instrumentos? ¿Cuál es, por ejemplo? ¿Qué prueba le voy a aplicar a mis datos para decir que es confiable y que sale un valor que es el dato? ¿Qué cuadrado? ¿Qué es el estudio? Entonces, si no tengo una prueba que realmente demuestre que mis resultados son confiables, no tiene validez científica en el reloj o no. ¿Entiendes? Selecciona el indicativo del sujeto. Acá va el tamaño de la muestra, va la reperintucción, la exclusión. Va acá. En el cuarto requisito, ¿no es cierto? Selecciona el grupo específico por razones relacionadas con las interrogantes científicas. O sea, la oportunidad de participar en todos los grupos. Y voy a hacer mi investigación en señoras gestantes. ¿Pueden subir varones? Obviamente que no, ¿no es cierto? Si van a ser señoras gestantes, ¿puedo excluir a señoras gestantes porque hablan quechua? ¿O porque vienen de tal o cual región? ¿O porque solamente escojo las que vienen aquí porque estos amantes invitan, nunca me van a fallar? No. Entonces, ¿qué principio de la bioítica tiene que ver con la selección invitativa del que está aquí? ¿Qué principio de la bioítica? ¿Cuáles son los principios de la bioítica? ¿Vieron que ya se durmieron? ¿Cuáles son los principios? ¿Le damos de tres de las cuatro? Autonomía. Bueno, autonomía no es, ¿no es cierto? Autonomía es otro, ¿verdad? ¿La aplicación de la autonomía cuál es? Autonomía es un conceptivo de informado, ¿no es cierto? Justicia, ¿no es cierto? La resolución invitativa del sujeto, principio de justicia. Se considera invitativa solo cuando los sujetos seleccionados están en condiciones de beneficiarse con los resultados de la investigación. Y entonces, la justicia va también asociada a la razón-riesgo-beneficio apropiado, que tiene que ver mucho con el que otro principio de la bioética. Razón-riesgo-beneficio, que el riesgo no supere a los beneficios, que los beneficios sean mayores de riesgo. ¿Cuál es el otro principio? No maleficencia, ¿no es cierto? Si no puedo encontrar lo mejor con mi paciente, al menos no debo hacerle daño, ¿no? Entonces, proporción oral de riesgo-beneficio, que es el himno, la investigación puede justificarse cuando los riesgos potenciales se minimizan, los beneficios se maximizan. Los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos. Hay dos comparaciones, riesgos y beneficios potenciales, tenemos que verlos antes. Riesgos para los sujetos, paparajos, beneficios para la universidad. Y acá, ¿qué ejemplo podemos poner? Allá al fondo, por favor, tú. ¿Cuándo puede algo ser de riesgo para el paciente, pero beneficio para la sociedad, por ejemplo, o no para su situación? ¿Cuándo? ¿O el investigo quiere, por ejemplo? ¿En pacientes? ¿Por ejemplo, en el hospital? ¿Pacientes, en el hospital? Pero ahí no puede ser un, digo, no puede ser un beneficio potencial para el inmunodeprimido, mi investigación. ¿Pero estoy probando algo que no va a mostrarles la inmunosupresión? ¿Por qué tienen más riesgo? ¿Y hasta el inmunodeprimido? Mi hipótesis es que este medicamento, este producto, lo voy a probar, va a mejorar la inmunosupresión, le va a subir la defensa. ¿A alguien se le ocurre otra idea? Por ejemplo, que se está usando un medicamento, pero que se va a tener, para algún medicamento que de repente se pueda aplicar para una determinada enfermedad, pero posiblemente va a tener efectos adversos. Entonces, en este caso, sería darle más prioridad al beneficio respecto a los riesgos, si se podría controlar. Todos los medicamentos que se prueben, todas las intervenciones que se prueben, van a tener reacciones adversas, van a tener riesgos. Todos. Entonces, vieron que no dijo eliminar los riesgos, dice minimizarlos, tener presente que puede haber algún riesgo y preverlo antes, para prevenir qué cosa, que el paciente se muera, que es el peor daño que le puede pasar a alguien, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando de riesgos para los sujetos comparados con beneficios para la sociedad. El ejemplo clásico es que es la investigación en cáncer. ¿Qué pasa con los pacientes con cáncer? Que tienen tumores avanzados, en los cuales ya saben, ya se sabe, que les quedan dos meses o tres máximos de vida, por ejemplo. Ya se sabe, o sea, y a la estadística dijo, paciente con un cáncer de, qué sé yo, de cabeza y cuello, que ya el tumor está así, ya se sabe que en tanto tiempo se va a morir. Y estamos probando un nuevo medicamento para ese tumor específico que no tiene tratamiento todavía. Entonces, quiero que el paciente ya sabe, ¿no es cierto? Ya saben, no, pero si el paciente ya se va a morir, ¿cómo va a entrar en investigación? Señor, mire esto. ¿Qué posibilidad hay de que sea eficaz, que me cure, digamos? El 5% de posibilidades. El 95% de posibilidades que no funcione la droga. El 5% de posibilidades que lo ayude a mejorar. ¿Y ustedes qué dicen? El paciente va a decir, no quiero participar. Porque además lo tienen que hincar, le tienen que poner una nueva quimioterapia, le tienen que inyectar en el tumor, le tienen que inyectar en el tumor, le tienen que meterlo a otras cosas, ¿vieron? A otras, a otros huertos inclusive, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Los pacientes no participan. ¿Qué se les va a avisar en el consentimiento informado? Hay muchas investigaciones en las cuales el consentimiento informado, en el capítulo, ahí lleno del consentimiento, va a haber uno que dice riesgos y beneficios por participar, ¿viste? ¿No? En los puntos del consentimiento informado. Yo tengo que explicarle al paciente. Entonces, usted va a participar en esa investigación, los riesgos son, uno que le puede dar un hemorragio severo y otro que le puede dar un paro cardíaco, otro que le puede dar, no sé yo, cualquier cosa. Todos los riesgos le tengo que dividir. Y entonces, los beneficios, no hay ningún beneficio para usted. Y eso va a decir que me dice. No hay ningún beneficio para usted. Los datos que se encuentren probablemente van a servir para futuros pacientes con su misma enfermedad. Y eso es un beneficio entonces ¿para quién? Para la sociedad. ¿Y ustedes qué creen? Que los pacientes van a decir, ay, pero si no hay nada con la mía, no, yo ya en dos meses chavo, ya no. No, los pacientes entienden. Y ellos aceptan participar voluntariamente. Ahora, ¿qué tanto influye, digamos, la esperanza, la posibilidad? Pueden estar en el 5% de la gente que se mejore. Y también puede ser. Y también puede ser. Pero, sí, los pacientes entienden. Entonces, ¿vieron cómo esto puede pasar entonces? También, de hecho, pasa. Si miramos a los protocolos de cáncer, la gran mayoría va a decir eso. No hay ningún beneficio para usted. Y para el proyecto. Evaluación independiente es otro de los requisitos éticos. Para que su estudio sea ético, tiene que haber sido revisado antes por un comité de ética. Y aprobado. Solo revisado, aprobado. El comité ética les va a mirar los aspectos éticos, legales y metodológicos de su estudio. Así que, nada, yo dije, ah, voy a probar con chico al lado. Pero bueno, esto no es para un chico al lado. El diseño no es para esta cosa que me pruebe la validez de los resultados. El comité te va a hacer los aspectos. Ahorita, en el comité del hipólico estamos realizando un protocolo de investigación de un adivinamento que quieren probar para ver si ayuda a mejorar el apnea en los pacientes. ¿Saben qué es el apnea, no? El apnea nocturna. ¿Saben qué es? ¿No? ¿Qué es? Es dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Eso es dificultad. La frágica. La sensación de falta de aire es poco. No. El paciente está durmiendo y de repente se queda sin respirar. Apnea es un espacio en el cual te quedas sin respirar. No, no respira. Puede durar segundos, un poquito más de segundos. Y obviamente, si alguien se queda en apnea, no respira, que puede pasarle a su cerebro y todo. La gente que ronca por ahí, está roncando. Son episodios de apnea nocturna. Bueno, la investigadora presenta su protocolo al comité de Higa. El protocolo ya pasó por otro comité de revisión, pero no importa. Por ahí, el comité de nuestro siempre está mirando todos los tres aspectos que les digo, éticos, legales y metodológicos. Y entonces nos presenta y dice, bueno, vamos a comparar el efecto de este aparato que le vamos a poner en la boca para que el paciente no haga apnea, no se quede sin respirar en un momento durante la noche. Y entonces vamos a medir cuántos apnea hace sin el aparato, después lo vamos a medir con el aparato, porque nos parece muy bien. Pero, ¿cuál es su diseño metodológico? 40 pacientes con el aparato y 40 pacientes sin el aparato. Entonces nosotros le dijimos, pero ¿cómo va a ser lógico eso? Si tú me comparas con un paciente de acá que es gordo, que se yo, pesa tanto, tiene tal edad, con otro que piensa que pesa menos, o sea, no tiene lógica. El modelo, el método que se está proponiendo. Entonces, ¿qué cosas le hemos dicho nosotros como comité, le sugerimos? Si uno te parece más lógico que al mismo paciente sirva como control de sí mismo, al mismo paciente le haces todo el estudio de la polisoncografía. Bueno, así se llama que todas las normas se tiran en el aparato, con todo el arato te ha quedado apnea. Y después le haces la prueba, después le pones el aparato y lo vuelves a probar, y ves en el mismo paciente que está con la polisoncografía. Parece más lógico eso de todo. Bueno, no lo probamos tal cual, está en plena revisión y vamos a ver si calma. Entonces, el comité va a mirar y a les digo, independiente, porque no tenemos que tener ninguna relación con el investigador. Bueno, si el investigador es mi amigo, mi sobrino, el juicio probablemente no va a ser el mismo, pues sí. Es además, digo, enemigo, ¿no? Pues sí, por alguien que se peleó conmigo por ahí, ¿no? No se problema. Entonces, mi juicio no va a ser, no va a ser, este, bueno, no va a ser independiente, no va a estar libre de conflicto de intereses. ¿Cierto? Entonces, si pasar a eso, que me lleno un protocolo, no, 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 este protocolo es mi primo, fíjate, voy a trabajar allá. Sorry, no lo puedo revisar si quiero. Y voy a, puedo opinar, quién sabe, pero no voy a estar en la votación de aprobación, ni tampoco voy a opinar. Y digo, ah, sí, miren, hay que aprobarlo porque está muy lindo, ¿cierto? No se puede. Se tiene independiente la evaluación para que pueda ser válido, ¿cierto? El conflicto de intereses a él se reduce al mínimo con la evaluación indefinida. Peritos no afiliados para el estudio, con la autoridad para aprobar, inundar, en casos extremos, cancelar el estrés. El comité ética puede, en algún rato, cuando determina que hay un riesgo para nosotros principalmente, decir, esto se paga, no va a más. Quien viene, comunica a la autoridad regulatoria. Quien viene a la autoridad regulatoria, el bien es ese, ¿cierto? No, 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 no